Dios, te pido un millón de disculpas por las veces que me he quejado Hoy al despertar me di cuenta de que tengo mis manos, mis piernas Puedo hablar, puedo escuchar, puedo ver, puedo respirar sin ninguna dificultad Me di cuenta de que puedo caminar, tengo fuerzas, fuerzas para realizar cualquier clase de trabajo Me di cuenta de que soy tan afortunado de estar en casa y no ahora mismo en un hospital Ahora este tipo